Personas con discapacidad que han sufrido actos discriminatorios en la zona maya de Quintana Roo claman por la creación de leyes que sancionen a empresarios y sociedad civil que incurran en actos que discriminen y vulneren al gremio por actos que se relacionan al trabajo o la solicitud de servicios. Alfredo Tut Echeverría, un joven que depende de una silla de ruedas, llamó a los diputados que conforman la decimosexta legislatura del Congreso del Estado para trabajar en iniciativas que permitan la justicia, que protestan obviamente como un sector de la sociedad agrapeada. Ex puso que ellos han analizado leyes y que les cambiará el estilo de vida. Entonces yo digo que sí es bueno ahí llevar a la inclusión, inclusión eso es como dicen, incluirnos en la sociedad, porque a veces nos hacen un lado, esos izquierdos nos hacen un lado, nos dan ese espacio para crecer, yo digo entonces que sí hay que respetar. Finalizó diciendo que hoy en día José María Morelos vive una situación distinta, existe infraestructura necesaria para no vulnerar los derechos de los discapacitados, pero la sociedad sigue adoptando las mismas conductas.